Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente en esta semana y damos gracias a Dios por poder estar al aire nuevamente con su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenido Pastor Petko nuevamente. Gracias, gracias por invitarme. Ok, es un gusto poder tenerle en nuestro medio. Pastor Petko es el presidente de la Asociación General y hoy nos acompaña para tener la segunda parte del tema acerca de la Agenda 2030 y la profecía. Y vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regalan nuevamente poder estar en el programa de preguntas y respuestas. Te agradecemos también por los hermanos y amigos que nos siguen. Gracias por las personas que están conectadas, que también están participando del programa del día de hoy. Te rogamos Señor que tú puedas bendecir también esta participación de hoy en relación a este tema tan importante. Te pedimos también tu bendición para cada una de las personas que en sus diferentes lugares están y si tienen alguna dificultad, tú puedas también bendecirles. Bendice también la reorganización de la Asociación General que se va a realizar muy pronto allí en Perú. Bendice la temática también de la conferencia y bendice también a cada una de las personas que van a ser bendecidas al asistir. Consejanos tu gracia y consejanos también el perdón de nuestros pecados porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que cada martes también nos siguen en el programa de preguntas y respuestas. No olviden que ustedes pueden también enviar sus preguntas, sus inquietudes al correo de info arroba sda1844.org O también pueden dejar allí en Zoom las preguntas en el chat y también si desean alguna pregunta de otro tema pueden enviarnos también las preguntas para que nosotros podamos responderlas acá en el programa. Esa es la idea, que ustedes puedan también participar. Nuevamente, muchas gracias Pastor Petro por estar con nosotros en el día de hoy. Y hemos comenzado la semana pasada un tema acerca de la Agenda 2030. Y como mencionábamos, esta Agenda tiene algunos ejes principales, centrales y que se alcanzaron a mencionar en el programa anterior. Y es acerca de que tiene que ver con el planeta, con las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y vamos a ver si esta parte de esta Agenda 2030, que se está implementando desde el año 2015, como lo vimos en el programa anterior, al año 2030, que llevamos ocho años ya. Entonces, si los asuntos que conciernen a esta Agenda tienen que ver con la parte religiosa, afectará también nuestra Iglesia. Y por eso la pregunta es esta, la del día de hoy. ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con la profecía? Muchas gracias. Gracias. Prácticamente, la Agenda 2030 sí tiene mucho que ver con las profecías, se responde a los señales del tiempo que nosotros tenemos, son varios que se cumplen en ese sentido. Pero en el mismo tiempo, lo más importante que introduce esa Agenda, es introduce la necesidad de un poder internacional que dirige el mundo, que significa un orden mundial. Y ese poder debe ser tan fuerte y tan indispensable que el poder puede obligar a los otros países que ellos ceden por sus bienes, dan a los pobres, distribuye en una forma más igual. Entonces, eso es una revolución, prácticamente. El comunismo, en su tiempo histórico, prácticamente alcanzó esta igualdad con una revolución, con el ejército, con una rebelión contra el gobierno, prácticamente fueron arrestados los ricos, se les quitó todos los bienes, se fueron distribuidos dentro de la clase de los obreros. Eso es que sucedió en la historia. Y algo muy semejante se propone aquí, no se habla de revolución, pero sí se habla de alcanzar estas metas y tenemos siete años más para alcanzarlas. Entonces, la situación se ve muy cercana, no es como algo indefinido, sino es algo que ya ponieron hasta una meta de alcanzar en un tiempo especial. Es por eso que es muy importante para nosotros conocer, no solo esto como un evento histórico, sino también basado en las profecías, en qué situaciones eso refleja las profecías y en qué no lo refleja. Pero bueno, vamos, con ayuda de Dios, vamos a ver un... Ampliarlo, seríamos para poder... Vamos a ver los puntos proféticos que refleja este asunto. La Agenda 2030 y las profecías. Vamos a ver que una de las profecías que tiene que ver con esta Agenda es la profecía que habla que en el fin del templo vendrá paz y seguridad. Será diciendo aquí, como dice en Ezequiel 13.10, si por cuando engañarán a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y ella aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Entonces es interesante que aquí dice el profeta que será un tiempo en que se promete paz, pero no habrá paz. También se habla de una muralla que quieren construir. En la otra traducción dice, pero usan ladrillos que no están quemados con fuego. Es lodo suelto. Entonces esa muralla obviamente no tendrá ninguna buena función. Se derrumbará inmediatamente. Y la muralla tiene esa función de proteger las ciudades. Pero esa muralla que ellos están construyendo no alcanzaría ninguna seguridad y ninguna paz. Por primero, el tesalonicense 5.13 es una otra profecía. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. Entonces yo siempre pensaba, pero ¿cómo es eso que? Paz y seguridad, paz y seguridad. Si en el fin del tiempo se profetiza en Mateo 24, por ejemplo, se dice que guerra, que hambre, que pestilencia, que falsos profetas y falsos cristos y todo eso. ¿Cómo será eso de la paz y seguridad? Pues eso es una aparente contradicción. Pero aquí entendemos cómo sucederá esto. Con la agenda de 2030 se promete una paz y una seguridad mundial, con un gobierno mundial, con una estructura mundial de desarrollo, de riqueza, de igualdad, pero en el mismo tiempo, uniéndolo con la profecía de Ezequiel 13.10. Dicen, prometen paz para engañar a mi pueblo, pero en realidad no hay paz. Y así sigue Apóstol Pablo, así en Tessolonicenses 5.4. Más vosotros, hermanos, no estáis en tineblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Con otras palabras, se promete paz y seguridad, pero nosotros sabemos por las profecías que eso es un engaño. Por eso es importante que nosotros estudiamos el tema de la Agenda 2030. Está firmada por todos los países de las Naciones Unidas. Está proclamada como la maravilla del tiempo y que prometen seguridad, prometen prosperidad. Y lamentablemente sabemos que las profecías dicen lo contrario. Pero para alcanzar esto, se necesita esa agenda para poner o imponer sobre el mundo un poder centralizado, un imperio internacional. Es interesante que eso también corresponde con las profecías del milenio. Porque el milenio son los mil años de prosperidad. Entre esas falsas doctrinas destaca el del milenio temporal. Mil años de paz espiritual y prosperidad. Y lo que en el mundo se encontrará antes de la venida de Cristo. Esto canto de sirena adormecido a miles de almas sobre el abismo de la ruina eterna. Entonces, una vez más, tenemos la respuesta ahora por la sierva del Señor, que esas promesas de prosperidad, así como financiera, también religiosa, eso todo es un sueño para adormecer y ruinar prácticamente las personas. Y eso es muy parecido a la profecía de Ezequiel, donde dice que esa promesa de paz es para engañar el pueblo de Dios. Es interesante un otro testimonio en conflicto de los siglos, pero eso es del año 88. Y el señor Hopkins, en un tratado sobre el milenio, declara No hay razón para considerar que el espíritu de las prácticas anticristianas se limitan a lo que ahora se llaman la Iglesia de Roma. Las iglesias protestantes tienen mucho del anticristo en ellas y están lejos de ser completamente reformadas de la corrupción y la maldad. Así que, ¿qué podemos ver? De una parte es la Iglesia Católica que promete y que introduce esa agenda, pero en lo mismo tiempo dice el conflicto de los siglos que no es solo la Iglesia Católica, sino todas las iglesias caídas, están corrompidas y no se puede confiar a nadie. Por eso, el último mensaje de advertencia es a caída, a caída, a caída, Babilonia. Y juntos con Babilonia están las hijas también de Babilonia, que es el falso profeta y que son esas iglesias caídas. Más del milenio podemos ver algunos otros testimonios. Dios me libre, deshonrarlo, clamando paz, paz, cuando no hay paz. No tenemos un milenio temporal en el cual hacer este último trabajo de cierre. El que el Señor me despierte y sople y sopla con su espíritu y me da energía el cielo y celo para hacer todo lo que esté en mi poder para salvar almas. Entonces, podemos ver que ese espíritu, paz, paz, es muy agradable y mucha gente van a empezar de proclamarlo. Pero, ¿qué dice la Cerva de Dios? Dios me libre, deshonrarlo, si yo clamo paz, paz, cuando sabemos que no hay paz. Es un engaño. Así que esa Agenda 2030 es un engaño. Si eso se introduce, no es, no se introduce porque tienen mucho amor de los pobres, sino se introduce porque quieren introducir ese poder policial sobre todo el mundo para poder controlar todo lo que está, la producción, los negocios, el dinero y todas las personas, por supuesto. Un otro testimonio, y es interesante, que es un testimonio de noviembre 8 de 1899. Maravillosas en su astucias y aducias es la Iglesia Católica Romana. Ella presenta un frente justo al mundo, cumpliendo con disculpas su historial de horribles crueldades y declarando que su espíritu de persecución ya no existe. Entonces, ¿qué otro objetivo tenemos en la Agenda 2030? Pues la Iglesia Católica se presenta como una institución diferente, ya no persigue, ya nada más para el bien de la gente, para los pobres, defendiendo y todo eso. Es una obra muy astuta para presentar a la Iglesia Católica y una luz diferente. Si seguimos este mismo testimonio, vamos a ver que el Managuay dice que no es cierto, que el mismo carácter que la Iglesia Católica ha tenido en la Edad Media, la tiene ahora y están listos una vez, si ellos reciben el poder internacional para desarrollarlo y para mostrarlo. Iba a mencionar, gracias, iba a mencionar algo sobre eso que usted acabó de hablar allí y es que ese poder, dice, presenta una cara como camaleón, dice en otro párrafo del testimonio, ¿no? O sea que se ha adaptado como el camaleón, el color de acuerdo al lugar donde está, ¿no? Y es interesante porque lo que usted acabó de mencionar es que el mismo, la misma forma que utilizó y que ha utilizado en otras ocasiones, volverá a usarlo nuevamente, solamente que llegue el momento que se le dé la autoridad o que se le dé la posibilidad y actuará de la misma manera. Y ahí tengo una pregunta, ya que está aquí, es que esa Agenda 2030 que tiene que ver con un asunto de paz, que habla de la paz, y es que esas guerras que están sucediendo ahora también tienen que ver con esa parte de la Agenda, porque vemos que está hablándose de varias guerras en diferentes lugares. Bueno, la Agenda dice que hasta 2030 debemos parar todas las guerras, debe ser paz y colaboración. Entonces, obviamente, el asunto de, por ejemplo, Rusia y Ucrania, eso no cuadra en la Agenda. Es por eso que Rusia está sujeto de todas esas sanciones. Y todo el mundo está ayudando a Ucrania y se ha dividido prácticamente el mundo. Pero esa división no es tanto por el problema local que tienen, sino es el asunto más grande, es el asunto quién va a dirigir el mundo. Y los rusos no quieren someterse bajo la dirección de la directiva de Estados Unidos. Ahí está el punto. Y que es lo más interesante, es que ellos lo declaran públicamente. Ellos dicen, el asunto aquí no es una pelea solo con Ucrania, es un asunto internacional del orden mundial y quién va a dirigir el mundo. Así es. Esa es la pregunta ahora. O sea, para que esa Agenda 2030 se pueda ejecutar, ¿será posible hacerlo ante la situación que hoy en día se ve a nivel mundial? Bueno, ahí está. Eso significa que hasta 2030 deben resolver estos asuntos. Y quien queda dentro de esa agenda, pues debe ceder un poder mundial que dirige todo. Y aquí no vamos a hacer ninguna explicación qué es lo bueno, qué es el malo, pero el asunto es que sí será, será así. Y así lo describe el espíritu de profecía y las profecías de Apocalipsis 13. Dice que quien desobedece y no recibe la marca de la bestia, él no se le dará ni comprar ni vender. Él será sujeto de persecución y de sanciones financieras. Y nosotros vemos que eso es que sucede, lo impone a Estados Unidos. Los otros no le gusta y se quieren organizar aparte, pero qué sucederá vamos a ver. Ya, a ver. Ok, continuemos. Bueno, vamos a ver, siguiendo el asunto de los testimonios del milenio, la astucia de la Iglesia Católica, ya la vemos. Y cuando se ven los 17 puntos, prácticamente sí tenemos una impresión de cosas muy buenas, vamos a pensar de los pobres, de los que tienen hambre, de los que están afectados de su salud, de educación, todo es positivo, 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 es ideal, prácticamente. Sin embargo, para que esos objetivos sean real, entonces se necesita un poder internacional. Y vamos a ver aquí en la página de Vaticano, así se explica prácticamente cómo o qué pensamiento está por atrás de la agenda 2030. Primero se explica quién propuso esa agenda, y ahí está. En 2015, el Papa Francisco, si dirigió a la Asamblea General en las Naciones Unidas, en Nueva York, pocos antes que los Estados miembros adoptaran por una minadad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que aquí tenemos una evidencia en la prensa que de verdad el papado es que propuso esa agenda. avanza rápido, hasta 219, en el Papa estuvo en el Vaticano el viernes, donde saludó a los participantes de una conferencia internacional de dos días titulada Las religiones y los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces aquí podemos ver que ya se introduce no solo del desarrollo sostenible, sino se introduce las religiones. ¿Por qué? Porque en la agenda solo se habla de una prosperidad económica, industrial, educativa, pero no se habla de las religiones. Entonces, en 2019, el papado introduce a un otro elemento, las religiones, y es una conferencia internacional. Vamos a ver por qué se introducen las religiones. Es muy interesante, porque la pregunta que usted me hizo es ¿Cómo es la cosa ahora de la ley dominical? ¿Cómo es la iglesia? ¿Nuestra iglesia sufrirá algo? ¿Cómo será? La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijo el Papa, fueron un gran paso adelante para el diálogo global. Marcando una solidaridad vitalmente nueva y universal. Pero señaló que durante demasiado tiempo la idea convencional de desarrollo se ha limitado casi por completo al crecimiento económico. Pues ya está, está imperfecto. La Agenda 2030 está imperfecta porque no considera las cosas de las religiones. Es solo asuntos económicos. Los objetivos económicos y políticos, subrayó el Papa Francisco, deben estar sostenidos por objetivos éticos que presuponen un cambio de actitud y que la Biblia llamará un cambio de corazón. Ya como dijo el Santo Papa Pablo II, habló de la necesidad de fomentar apoyo, una conversación ecológica. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Es muy interesante. Para que se alcanzan los objetivos de la Agenda 2030, se necesita una motivación ética. ¿En qué sentido? Como la Biblia lo llama un cambio de corazón, un renacimiento cristiano. Entonces, eso sucede por las religiones. Entonces, sin tener la religión mezclado con la Agenda 2030, pues no esperan que será algún cambio. Y es cierto, porque si tenemos un centro comercial o un centro político, un gobierno internacional que impone a los países, bueno, ellos van a hacer lo posible para obedecer, pero cuando la gente no están convencidas, pues siempre será un mercado negro, siempre serán unas formas de escapar de esas formas legislativas. Entonces, el Papa Pablo propone, falta aquí una cosa, que las religiones, el moral. Y ahí se introduce prácticamente la ley dominical, se introduce en la misma forma que como las otras cosas se introducen, para que hay una igualdad de la mujer y del hombre, pues deben creer lo mismo, pues que los musulmanes se cambian, se cambian de religión, se cambian de opinión, que cambian sus principios de fe y que se adaptan en la mayoría. Ya está. Entonces, eso es donde va el Papa Francisco. Y eso es oficialmente publicado en la página de Vaticana. Eso, como yo lo mencioné, la igualdad y todo eso, eso huele a comunismo. Y es interesante que el Papa no lo niega. El comunismo es una forma de gobierno basada en la igualdad social y la prosperidad colectiva de los miembros de producción. Es exactamente lo que se propone, una igualdad. Obviamente, no absoluta, pero más o menos que se elimina mucho la diferencia. Bueno, el Papa Francisco, él personalmente, en diciembre 12 del 2022, declaró que si veo el Evangelio solo de manera sociológica, sí soy comunista y también lo es Jesús. Bueno, yo saliendo de un país comunista, yo le puedo decir que Jesús no fue comunista. Él no tumbó a los ricos, no dijo que hay que hacer una revolución, no dijo que hay que hacer protestas y quitar la riqueza de los ricos y darla a los pobres. Él nada más mencionaba de una caridad, una caridad. Pero él también declaró, Jesús, que vamos a tener los pobres hasta el fin del mundo. Entonces, su objetivo no fue eliminar la pobreza como es la objetiva de los comunistas. Así que eso es totalmente falso, pero el Papa Francisco, que él tiene una simpatía del comunismo, es un hecho. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo prácticamente es una dictadura y así es, por ejemplo, la visión del milenio fue un asunto parte de los dictadores más grandes del mundo. Por ejemplo, de Adolf Hitler, en 1934, él dice en Nuremberg, 5 de septiembre, él dijo, proclamó hoy la agenda del milenio nazi y prognosticó que en los próximos mil años no se producirá otra revolución en Alemania. Estaba igualmente seguro de que el movimiento nacional socialista ahora se había convertido en el amo absoluto de Reich y que su liderazgo descansaba en las manos de sus mejores hombres. Entonces, ya tenemos el asunto del milenio, el asunto del comunismo o del socialismo, porque es nacionalsocialismo, siempre empieza o termina con una dictadura, un gobierno absoluto, incambiable, de acuerdo de Adolf Hitler, ya empezaron los mil años. La profecía del mil años es la revolución que ellos empezaron en Alemania. Igual los comunistas de Karl Marx dice, pero ciertas características son muy similares en todas las visiones del comunismo. Se elimina la propiedad privada. El industrialismo se va por la borda. No, individualismo. El individualismo se va por el bordo. De individualidad se aplana toda la propiedad, se posee y controla comunalmente. Y las unidades individuales del nuevo organismo colectivo son, de algunas maneras, vagas, iguales entre sí. Entonces, ahí está la visión de Karl Marx. Es muy parecida de esa que el papado Francisco está proponiendo. ¿Por qué? Porque para que haya una igualdad, entonces la individualidad debe someterse a la mayoría. Debe eliminarse la individualidad. Debe aplastarse, como dice ahí, para que haya una igualdad. Y me recuerdo una reunión en que el gran pintor Picasso estaba en Polonia, porque él fue comunista, él fue miembro del Partido Comunista. Y fue en Polonia a un congreso comunista internacional. Ahí los rusos presentaron que en el arte comunista no será individualismo. Que los artistas deben someter su individualidad y hacer el arte en común con otros artistas y no firmarlo, porque eso ya es una transgresión de la igualdad. Entonces, él salió de esa, Picasso salió de esa reunión y dijo que él va a renunciar del Partido Comunista. Pero lo convencieron poco a poco para que él no lo haga. Entonces, eso es lo escondido por atrás de Agenda 2030. Y qué bueno que el papado por lo menos confesa que él sí tiene simpatía del socialismo y del comunismo. Así que podemos ver que las cosas de la Agenda 2030 es muy actual, muy especial. Y empezando con la promesa de paz, paz y seguridad, pero también que no hay paz, porque dice eso el espíritu de profecía. Empezando con una profecía de un milenio, de un tiempo indefinido de prosperidad y de paz y seguridad. Y el espíritu de profecía dice que eso no es cierto, que eso es un engaño. Entonces debemos ser preparados nosotros a no creer eso, porque sí suena muy bonito, suena muy bien. También me recuerdo que de una manera especial, semejante, en Venezuela, cuando vino ese Chávez como presidente, él empezó a prometer igualdad, de confiscar de los ricos sus casas, dándolo a los pobres y muchos se emocionaron y dijeron, ¡eh, qué bueno, ahora ya viemos! Ahora sí estamos contentos con eso, pero pronto después de eso vino una dictadura increíble y hasta hoy sabemos que este país está en una miseria y la gente huye de este país sin números enormes. Entonces de una manera semejante es la Agenda 2030, aparece muy bonito cuando lo lees, pero cuando viene el asunto de la aplicación real, es un desastre y es una dictadura internacional. Así es, muchas gracias por la explicación amplia que hemos tenido. Pero tengo unas preguntas que ahora me salen a medida que hemos escuchado esta presentación. Porque aquí también, y de acuerdo a los ejes principales que tiene que ver en todo lo que es la Agenda 2030, porque tiene que ver con el planeta también, ¿no? El cuidado, usted lo presentó varias veces allí, el cuidado del planeta, ¿no? Y este, el cuidado del planeta se ha llevado también a que se coloque un día para que las personas descanse y el planeta también descanse, que no se muevan carros, que tengan el cuidado en este sentido, que las familias puedan estar juntas ese día. Y se ha establecido ya un día como tal, ¿no? Que es el día domingo. ¿Tiene que ver esto con la Agenda 2030? ¿20? ¿20? ¿20, 30? Seguro, seguro, ya como usted mencionó, es el tema del planeta y del clima. Si no manejamos vehículos un día a la semana, eso reduce automáticamente los gases, la contaminación. Y prácticamente durante el COVID, como se tenía cerrado los viajes y todo eso, se hizo un avance en ese sentido, ¿sí? Se restauró parte del... Y tomaron que sea cierto. Sí, sí, sí. Así que, sí, hay, eso, eso existe. Pero más, más que todo, debemos entender es que yo siempre pensaba, ¿cómo es así que Estados Unidos va a decir, y a todos los otros países le van a obedecer y imponer la ley dominical? A mí me parecía esto imposible, pensando de tantos países que no están dependiendo del dólar o de los favores estadounidenses. Y como vemos en este momento, hay una separación de muchísimos países que no quieren obedecer a Estados Unidos. Pero de acuerdo a esa agenda, debe venir el tiempo cuando hay un gobierno internacional que parece ser muy bueno, parece ser muy justo, pero en realidad va a imponer las cosas y justo con las leyes de economía y de sostén propio, va a imponer también leyes religiosas. Sí, es interesante esa parte que se ha mencionado en el día de hoy, la parte religiosa, ¿no? Porque cuando hablamos de la Agenda 2030, tiene que ver con asuntos universales, globalización, ¿no? y buscan un cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo sostenible social, como ya se ha visto, la parte de economía, y todo tiene que ver con un compromiso universal. Y lo que yo mencionaba ahora en relación a que ya se ha colocado en ese sentido de que para que el planeta descanse, ya también se ha colocado un día de descanso, prácticamente, solo que hoy en día no es obligatorio, pero parte del momento va a darse en que igual cuando sea obligatorio, como usted lo mencionó, porque ya tiene que ver con un poder globalizado, y entonces será obligatorio, y ahí viene el establecimiento de la ley dominical, y el que no está de parte de ese sistema, quiere decir que tiene que sufrir las consecuencias, como hoy en día está sufriendo Rusia, las consecuencias, las sanciones, las sanciones, igual va a suceder con los cristianos, que se van a mantener fieles, van a tener que sufrir consecuencias también, y eso está escrito en lo que irá a pasar. Hablando sobre la individualidad que usted presentó, de que va a ser sometida, ¿no? Eso es un asunto que parece como imposible que sucediera. ¿Cómo irá a pasar eso? La idea es que, por ejemplo, los bancos pequeños van a desaparecer, y se lo van a comprar los bancos grandes. Será una industrialización, una imperialización de las cosas. Las iglesias pequeñas serán forzadas de entrar, o de unirse con las iglesias más grandes. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Hungría y algunos otros países. Hemos recibido la invitación de por qué tenemos esa registración aparte. Debemos unirnos con la iglesia adventista o bautista, elegir una que es más cercana de la pareja nuestra, y unirse allá, y ya está. Así sucedió en Colombia. Perdón que le interrumpa. En Colombia, para nosotros registrarnos ante el Ministerio del Interior, donde están las iglesias registradas, nos decía, pero por qué, si ya aparece ahí uno adventista, por qué no es, se unen a esa, y ya está, el nombre ya lo tienen. ¿Por qué tienen que usted tener otro nombre diferente? Y nos crearon todo un problema durante más de 10 años para poder solucionar. Sí, así es. Así es. Por ejemplo, yo me recuerdo en Hungría cuando se estableció la unidad de las iglesias, entonces las iglesias que no entraban en esta asamblea de iglesias y no estaban de acuerdo y no firmaron, pues ellos tenían la opción de registrarse, pero ahora no más como iglesia, sino como una sociedad. Y eso nos tocó a nosotros para tener las propiedades, es que salimos del registro de iglesias y entramos en un registro de sociedades. Entonces ahí podíamos nosotros guardar y tener nuestros principios, porque las iglesias que son reconocidas como iglesia debían entrar en la comunidad ecuménica. Y si no, no se le permitía estar. Sí, así hubo en Colombia una ocasión. En 1997 hubo un concordato, se llamó eso un concordato evangélico, y era unir las iglesias en ese concordato con unos privilegios igual que la iglesia católica, que podía hacer ciertos servicios y tenerlo igual, pero tenía que firmar ese concordato. Nosotros nos lo firmamos y quedamos excluidos de esos privilegios que tenían. Bueno, el nombre como iglesia nos lo permitieron después de luchar con la situación hasta que pudimos tener el nombre Iglesia Sociedad Misionera Internacional. Pero seguramente, a los que nos están escuchando, esta es parte del inicio de la profecía para el establecimiento de la ley dominical. Así es. Y ojalá pueda ser el próximo tema que vamos a tratar sobre la ley dominical, cómo se va a establecer. Y tiene relación esto uno con lo otro, ¿no? Y todavía no hay un poder internacional absoluto. Sí tenemos influencia internacional de Estados Unidos porque el dólar es la moneda internacional. Estados Unidos tiene un ejército que es lo más grande de todo el mundo. Tiene bases militares por todo el mundo. Ningún otro poder tiene esto. Sin embargo, el asunto de religión es totalmente democrático y se permite con qué religión se está registrado y todo eso. Entonces, todavía Estados Unidos no han entrado en esa potestad internacional que se está describiendo en Apocalipsis que le obedece todo el mundo, se inclina delante de ellos. Todavía no es eso. Pero está en progreso. Y la Agenda 2030 tiene ese propósito. Porque el papado prácticamente proponiendo esa agenda propone para mostrar qué bueno es el catolicismo. pero ¿quién va a dirigir esta agenda y quién será el líder del mundo? Es obviamente Estados Unidos porque se propone esto en Estados Unidos en Nueva York, a las Naciones Unidas y después lo presenta el Papa Francisco al Parlamento de Estados Unidos. Así que es obvio la intención que él tiene. Él estrecha la mano, dice el Espíritu de Profecía por el abismo con Estados Unidos. Nosotros le proponemos la agenda, ustedes tienen el poder. Pero después nos dan a nosotros el poder religioso. Y así los dos ayudándose unos a otros, las dos bestias, dirigen el resto del mundo. Y eso es, sabemos que la profecía lo describe de esa manera, en el Apocalipsis, en el conflicto de los siglos. Y yo sí quiero animar a los hermanos que leen, leen el conflicto de los siglos otra vez con el, pensando a los eventos contemporáneos que suceden hoy día y van a descubrir un montón de paralelos de eso que estamos viviendo hoy. Seguramente quedan muchas preguntas todavía en relación a este tema. Y si ustedes tienen esas preguntas y no las pudimos contestar, pueden escribirnos. Y si es posible, podemos trabajar otra temática, más específicamente en la parte religiosa, porque lo que tiene que ver con el asunto del cambio, de la forma como aquí, dentro de los puntos, están las alianzas. Y usted mencionaba de alianzas en asunto de empresas, bancos, alianzas también en la parte religiosa, para que pueda cumplirse la Agenda 2030. Y a veces nosotros pensamos esto es imposible, ¿no? Como en el tiempo del Señor Jesús, habían asuntos, algunos asuntos que eran imposibles unirse, pero para matar al Señor Jesús se unieron y trabajaron juntos los asuntos que conllevaron a poder crucificar al Señor. Así mismo irá suceder también en el cumplimiento de la profecía. Así de que muchas gracias, Pastor Petco, nuevamente y a cada uno de ustedes también por habernos acompañado en esta ocasión y están invitados para una próxima oportunidad. Vamos a orar, el tiempo se nos ha ido. Vamos a hacer la oración para concluir. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, que tú revelas a tu pueblo las cosas que van a suceder. Tú muestras las profecías, tú nos has dado muchas indicaciones, señales del tiempo, para que nosotros no somos ciegos y sin saber y ser sorprendidos del desarrollo de los eventos, sino podemos esperarlo, podemos saber qué ha sucedido y podemos ser preparados para tu segunda venida. Bendiga tu iglesia, Señor, bendiga a nuestros jóvenes, nuestros niños, ayúdalos para que ellos puedan abrir sus ojos y ver la importancia de ser parte de tu iglesia. También te pedimos que tú bendigas a todos nuestros pastores, líderes de las iglesias, por todo el mundo y ayúdanos, Señor, poder ver y ser consciente del poco tiempo que nos queda. Bendiga tu iglesia, Señor, y danos el bautismo que necesitamos, el bautismo de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias y a cada uno de ustedes también. Muchas gracias por habernos permitido el poder estar en esta ocasión, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted esté y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Señor, le bendiga. Amén. 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 Gracias.